Gemma Walsey, conocida popularmente como Gemstar, es una modelo irlandesa de talla grande con curvas, influencer, fashionista, activista del amor propio, figura pública, personalidad de las redes sociales, estrella de Instagram, activista de positividad corporal y embajadora de la marca, conocida por su apariencia atractiva y cuerpo curvilíneo en Instagram. Actualmente es embajadora de la marca de moda Nova Curve. Nació el 22 de abril de 1988. Reside en el Reino Unido. Tiene 31 años en 2021. Signo de nacimiento. Tauro. Tiene la nacionalidad irlandesa y pertenece a una etnia mixta. Profesión, personalidad de las redes sociales, estrella de Instagram y embajadora de la marca. Gemma Walsey tiene una hermana llamada Susie y pertenecen a la ascendencia irlandesa. Publicó su primera foto en Instagram el 23 de octubre de 2011. Walsey es una modelo extraordinaria que ha demostrado que todas las mujeres son hermosas y hermosas. El modelo inspira a varias mujeres de talla grande a amarse a sí mismas tal como son. La diva es una orgullosa sucesora de la cultura mixta, ya que su padre es irlandés y su madre es jamaicana. La modelo se mudó de Reino Unido a Estados Unidos para cumplir sus sueños. Ella planea comenzar algún día su propia línea de ropa para mujeres de todas las formas y tamaños. Completó su educación secundaria en Estados Unidos y tiene una licenciatura en marketing y diseño gráfico. La modelo irlandesa con curvas ha trabajado con numerosas marcas como la moda Nova Curve, Boho, Preti Litletin, Skins, Nastigal y muchas más. Ella mide la altura de 5 pies y 7 pulgadas. Peso, 72 kilogramos. Color de ojos, marrón. Color de pelo, negro. Valor neto, 500 mil pesos. Medidas corporales, busto 34 pulgadas, cintura 30 pulgadas y cadera 46 pulgadas. Tamaño del zapato, 8.5. Estado civil, soltero. Suscríbete a este canal para obtener más información interesante y videos increíbles. Gracias por ver.